hola qué tal y bienvenidos a los comentarios las reflexiones del canal secundario de javier guti red chamorro puntocom tendréis que disculpar la ausencia han pasado bastantes semanas desde el último vídeo en este canal secundario por otro lado nada importante porque al final sois cuatro pero bueno como estos cuatro que sois ya los que os agradezco que veáis este contenido un poco más extraño sé que también estáis en el canal principal y bueno el canal principal ya veis que voy a un ritmo endiablado y no me deja tiempo para nada hoy vamos a hablar de balay tengo un amigo en balay yo no tengo ningún amigo en balay y recuerdo la campaña de publicitaria cuando empezó en 2021 es esto que estáis viendo aquí el amor y manu o bien quedó se dice en adeo serne y eso es un bruto y publicará y dadas o majabal y a la a a rechazo no a no time y ¡Suscríbete al canal! Y me gustó el enfoque de Tengo un amigo en Balay, de la cercanía, y realmente iba a escribir sobre ello en la web, en javiergutierrezchamorro.com, todavía no tenía el canal, pero al final lo dejé pasar y se dieron varias circunstancias en ese momento. Ya os digo, la campaña de Tengo un amigo en Balay, me gusta la cercanía, potencian la producción local, una empresa española y me gustaba la idea. ¿Qué ocurrió? Pues como muchos, recordamos a Balay con cariño. Es una marca española que nos ha acompañado durante muchos años, igual que Casio. Y yo recuerdo a mis padres que tuvieron una lavadora de esta marca y fue casi inmortal, les duró 30 años. Es verdad que eran productos caros, como todos lo eran en su época, pero eran de calidad y estaban hechos para durar. Pues bien, después de haber visto este spot de 2021, lo que tenemos es la versión de 2023, donde tengo un amigo en Balay, nos sale la fábrica y tal. Os lo pondré aquí sobreimpresionado. Bueno, vamos a ver. La campaña, según Marketing News, la ha creado la agencia Señora Rushmore. Señora Rushmore, con Tengo un amigo en Balay, fueron los que hicieron ambas campañas, la de 2021 y la de 2023. Como vemos también aquí, que nos menciona el publicista Señora Rushmore, con la nueva, la de 2023, que es Porque un amigo sabe cómo. Y este fotograma lo estaréis reconociendo, porque bombardean bastante en televisión, que yo sepa no así en YouTube. Bueno, pues Balay es una empresa española con mucha historia, fundada en 1951, que cambió el panorama español en cuanto a electrodomésticos, si bien, pues bueno, a partir de finales de los 70, entró en una crisis importante y finalmente fue adquirida, como veis por aquí, por el grupo BSH. El grupo BSH es un grupo gigantesco que ahora veremos, pero vamos a ver aquí la entrevista que veíamos en el mercantil al director de logística de BSH. BSH lo que nos dice es que, vamos a ver, vamos a buscar la palabra Asia. Dice, tienen cierta dependencia de Asia en su cadena de suministro. En caso afirmativo, es posible buscar alternativas más próximas. Dice que sí, que tienen dependencia con Asia, pero que es pequeña y que la mayoría lo fabrican en España, en Europa o en América. Bueno, aquí ya tenemos algo que todos intuíamos y que no se dice en la publicidad, ¿no? Pero es que Balay, al pertenecer a BSH, pues es una marca global y es verdad que tienen plantas en España, pero no fabrican todo en España, ni mucho menos. Así que, si tienes un amigo en Balay, pues puede que esté en España, pero quizá esté en América Latina. Bueno, vamos a seguir viendo quiénes son los de BSH. Pues los de BSH es un grupo, como veis aquí, que tiene 63.000 empleados en todo el mundo y 39 fábricas. Es el número uno en Europa y facturan 15,9 millones al año. En España es el líder del mercado de electrodomésticos de línea blanca. Tienen cinco fábricas en España y 4.500 empleados y es el número uno en España. Bien, ¿qué marcas tiene BSH? Pues entre otras tiene Bosch, Siemens y Balay. Aquí os voy a contar una anécdota. Se me rompió la nevera justo cuando la campaña de Tengo un amigo en Balay y yo, sin conocer el asunto, sin estar al tanto de que Balay era propiedad de BSH, pues bueno, fui a mirar neveras y encontré las Balay. Dije, pues bueno, quiero esta. Estuve informándome un poco, el vendedor era muy competente y también me informó y me dijo, mira, esta Bosch es igual que la Balay, se fabrica en el mismo sitio y vale algo menos, no me preguntéis por qué. Bueno, al final las dos se fabricaban en España, en ese caso, Balay y Bosch, y yo compré la Bosch. Es decir, tengo un amigo en Balay, puede ser también tengo un amigo en Bosch. También he leído por ahí en Facebook que comentan que alguien compró un microondas o algo así de Balay, estaba hecho Mate in China, respondió Balay y dijo que sí, que efectivamente fabrican cosas en China, pero que la mayoría no lo hacen allí. Yo no sé si es verdad o no es verdad y os cuento mi anécdota. Pero, a lo que vamos, ¿cómo define BSH a Balay? Fijaros, porque da muchas pistas. Balay es como un amigo de la infancia para muchas personas en España. Desde que Esteban Bayona y José María Lairla abrieron su primera fábrica en el 47, la dedicación a la calidad y la apuesta por el confort de la marca la han convertido en lo que es hoy, una marca líder en el mercado. Apreciada por consumidores, una marca española con gran tradición, caracterizada por su cercanía y calidez, apostando por la máxima comodidad y sencillez. Bueno, ellos ya reconocen que Balay es como un amigo de la infancia. Se percibe así y a lo que va la campaña publicitaria es a reforzar eso, que son tu amigo de la infancia. Aunque no tenga ya nada que ver, ni tenga mucho que ver con la verdad, porque habéis visto que si tienen 59 fábricas en el mundo y solo 5 en España, pues obviamente uno de cada 10 productos será fabricado en España y el resto se hará afuera. Pero ellos dicen que todos tenemos un amigo en Balay. Me imagino que igual que yo no tengo ningún amigo en Balay, vosotros tampoco. Yo sí que tuve un amigo que trabajaba en Nissan y vamos un poco a lo mismo. Si ponemos el ejemplo de los coches en Nissan, es como decir, yo tengo un amigo en Nissan y Nissan es española. Pues no. Nissan tuvo una fábrica en Barcelona, pero Nissan no es española, es japonesa y fabricaba en España, igual que en muchos otros sitios, antes de que despidieran a la gente y toda esa polémica. Y un poco lo mismo con Seat. Yo tengo un coche español, un Seat. Bueno, Seat es una marca española, pero con fábricas en España, pero de propiedad multinacional, de propiedad alemana, de grupo Volkswagen. Y es verdad que tiene fábricas en España, donde se fabrican Seat, pero también donde se fabrican Volkswagen y otras marcas. Y bueno, a mí me parece que es un poco jugar, en mi caso es lo que me pareció, que era un poco jugar con el imaginario colectivo de la gente, lo de tengo un amigo en Balay, la fábrica de España, los puestos de trabajo, sobre todo porque no es estrictamente verdad. Esa es mi opinión. En mi opinión personal me dolió, pero bueno, haya cada uno, que cada uno decida y que cada uno escoja.